Bueno, pues como ustedes se darán cuenta, únicamente presentamos música sin fondos musicales, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Nomás sin calcetas. Bueno, saludos a mis señores que van a dar un saludo a Yancaso, para mis alejados la banda de Los Caguamos, Largo, Monsay, Abel, hasta San Cristóbal, Ecatepe, Estado de México. Véngase a Yancaso. Y bueno, pues vámonos rapidito para nuestros grandes amigos del grupo Los Chupetones, del señor Jorge Tosquí, con el nuevo tema que presentamos hoy, aquí, en la Arracona, Puebla para el Mundo, donde salen los éxitos, ¡sí, señor! Son los Chupetones, Jorge Tosquí, Pombo y Maracas, ahora al estilo único, desde Cholulita la Bella, los Chupetones, ¡feo! Véngase rico para la chica la Bella, en Esmelia, a Yalba Mayor, Yancaso Dorado. Saludos a Naluz, a un perrazo, para mi compadre Alex, el patinito de Corrango, los cuatro fantásticos, Ya quizás está la tumba Venga super brazo No lo vayas a mirar No lo vayas a levantar la patina Venga super brazo Suave, suave, suave Todos los canales para el mar ¿Qué dijero? Échatelo Dice Vámonos Gracias a todos Para amor La consistencia de Toluca Siempre la pequeña Griselda Grupa Randalocos Muy locos Príncipes del futuro O bien para abajo sin rumbo Gabrielito Vídez A Titali A Titali A Hidalgo Ya como de costumbre Con el revoltijo de sello Seba Sí señor PIX ECO PEREA LA PUNTE EN ESO CANDA YAMBAO Aquí fue el revoltijo de sello Se saló Que Y super brazo Tendré Tranquilo Tranquilo No te veo lo que sea Dice para la frontera del primer nivel Toda la fortaleza Fueba y trasera Caballeros de la noche No costo ese El mandato del mercado Domino Arenas Anónimo 17 Sí señor Oye Con el sonido de Yanquis El famoso Nelly Su amor Esa Caballeros de la noche Cánsula Caballeros de la noche San Mateo Caputicán ¡EVA! Esta noche con el sonido Más, 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 más Sí señor Venga esa guitarrita Con sabor y estilo Al grupo de los chupetones Rápagé Oye, ven y baila Con el sonido Sonido de Más, 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 más Pinche perrito se corre Al rito Dice Ángeles de estar del pescojo El segundo Al inalcanzable Sonido de los México y USA Siempre ya aquí Saludos para los Líderos de la 22 Y 42 Reportándose contigo Todo Toluca presente Grupa Randaloco Lalo, Kiko, Pelongera Tongas, Pequeña y Griselda Paraleo De 57 Chicos malos Esquilagua, Texcoco ¡Sí! Tranquilo Tranquilo Aquí no podemos agarrar las canciones Cerco del tiempo ¡Sí! Para el gorila Sánchez, famosa, borrega Caballeros de la noche Voy Tentación 3-12 Guerreros de la cumbre Conociones Feranda Pulso Puente Malditos Sicarios ¡Sigue! Dice Venga los del piakis Los pasamos piakis ¡Aquí! Había atorado Pero ya lo desatoramos ¡Aquí! Sigue llegando los saludos Y gracias Para 4 fantásticos Pepe Lusos Colón Lachanga Agedera Rubi Gaspari Gato Pantera Escandaloso Con albobie Cachoro O clásico Indianápolis Presente Ole Arracona Para Laura Morales Un saludo Para Laura Morales Y Yuki Alfredo Alexis Y Ana Laura Colonia Revolución Aquí supera Dice Para Gerardo Tapa de Chumura Para dejarle su sonido Sin chamba Próximo treinta Próximo treinta De fin de sonido Sin chamba ¿Eh? Vamos a ver Señor Todo confirmado Para los Dice carnal Para los cabros Fantásticos Ese porro Chanda El body Mi disco Móvil Jucio Hoy con el X Venga esa guitarra Chupetone Chupetone Dice el body Para mi primo Hoy dice Para mis tres hijos Para el primo Un saludo para mis tres hijos Daniel, Leonardo y Eric Esta noche de la racona ¿Qué? ¿Qué? No quiero Chepo No quiero bota Espero que me saludes a mi barota La cosa sin rosa loca Tristes locos Disperpollito Seco y barizo Baby latas Astro, títeres Chilis, banderas Vinny Bingo, chanquis Pablo, pringo serio Todos son impactados Siempre, siempre Raza loca Pero muy loca Para el tremendo Ojea, club parrando locos La banda de Toluca Y alcanza de abrazo Todos los niños de metal Para Moni Dicen los de Los de 57 La gente del internet de Soco La Leo 57 Para Moni La nena sabrosa Marra Malditos Muggies